¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la Internacional! Hola, buena tarde, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Los saludo desde la ciudad de Cartagena, donde se desarrolló una asamblea con los trabajadores al servicio de CBI. La contratación masiva de trabajadores extranjeros continúa desplazando con mayor fuerza a la mano de obra local en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena. Esta problemática laboral y social podría generar nuevas protestas por parte del sindicato y los obreros al servicio de esta multinacional. El desplazamiento de la mano de obra colombiana por la extranjera se siente cada vez más en el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena adjudicado a la multinacional CBI. Una grandiosa asamblea en la cual la organización sindical le manifestó a los trabajadores el apoyo incondicional en la lucha que vamos a tener de no tener más extranjeros en estos proyectos, en el proyecto de la refinería de Cartagena y en el proyecto del PMRB. Hay la disposición de lucha de los trabajadores toda vez de que en el transcurrir del proyecto de la refinería de Cartagena han sufrido de muchos atropellos y creemos que ya llegó el momento en que esta organización sindical tiene que darle el espaldarazo a esos trabajadores. De manera unida, la organización sindical junto a los trabajadores cartageneros y del resto del país que laboran allí, luchan por el reconocimiento de la mano de obra local. Así fue reiterado en la asamblea que se desarrolló en la ciudad de Cartagena. Donde Copetro hoy es la primera empresa que juega con ustedes compañeros y nosotros tenemos que ser los llamados compañeros a de una vez empezar a coger las banderas de lucha de este sindicato. Por eso los felicito compañeros. Aquí deberíamos estar 10 mil trabajadores que esto no ocupiera compañeros pero por eso les doy las gracias que por lo menos este es la primera reunión que vamos a tener y que vamos a tener que sacar hoy conclusiones. Edwin Castaño, presidente del ABUSO a nivel nacional, invitó a los cartageneros a reclamar su espacio en este tipo de proyectos que son de impacto para la ciudad y que deben dar participación primordial a los habitantes de esta. Se ha puesto en conocimiento de Reficar pero hacen oídos sordos a las solicitudes que a través de la organización sindical le hemos puesto en conocimiento. El presidente de Copetrol nos tendrá que dar una respuesta de toda esta cantidad de situaciones que se están presentando hoy en el proyecto más costoso que le ha salido al país y a Cartagena. La USO continúa en su llamado al Consejo Distrital como también al alcalde para que sean los primeros en exigir a las empresas multinacionales la participación del 100% de la mano de obra local, tanto calificada como no calificada, pues en esta ciudad las empresas le están dejando a los cartageneros el trabajo de pico y pala. Con un alto contenido de trabajadores que hoy están enfermos, con trabajadores que han sido despedidos de una manera injusta, no cumpliendo con lo establecido en la comisión colectiva, las cuatro prórrogas que hay establecidas, trabajadores que han salido hasta con una prórroga sin ningún tipo de justificación por parte de CBI. Esa será una de nuestras solicitudes al presidente de que los extranjeros tienen que salir de este proyecto para continuarlo y terminarlo con la gente de aquí de Colombia. Los hoteles en la zona industrial de Mamonal están llenos de venezolanos, chilenos, ecuatorianos y estadounidenses. Cientos de ellos están siendo traídos para ocupar espacios que deben ser de la mano de obra local, lo que dejó ver en la asamblea el inconformismo y preocupación de los trabajadores colombianos. Hemos hecho solicitudes al alto gobierno, mandamos una carta a la Cancillería de la República, la doctora María Ángela Holguín, en la cual le manifestábamos que muchos de esos extranjeros están llegando de manera ilegal, no tienen los documentos en regla y se están apropiando de la mayoría de los puestos que hoy en la curva descendente del proyecto se vienen adueñando con el contubernio también de los supervisores y los foreman que realmente son de otros países y no comprendemos el porqué la mano de obra cartagenera de Bolívar, de la costa y de Colombia está saliendo de este importante proyecto. Nosotros vamos a trazar unas tareas para que esta organización sindical luche por esos derechos que hoy les asisten a los trabajadores de la firma CBI. Aunque Reficar afirma que en un 73% de los empleados que trabajan en la ampliación de la refinería son de la ciudad, la USO denuncia que hoy los certificados de vecindad se venden por parte de presidentes de juntas de acción comunal y los extranjeros los portan como propios. Este problema de desplazamiento laboral podría terminar en un nuevo conflicto en CBI. Nuestras noticias tienen contexto, por eso aquí están los testimonios de los trabajadores al servicio de CBI quienes denuncian la forma como sus derechos laborales vienen siendo vulnerados por esta empresa. Que no es justo que nos estén desplazando la mano de obra colombiana. Que no es justo que vengan otras personas de otros países, más exactamente venezolanos, a desplazar la mano de obra colombiana. No es justo que eso sea aquí. La pelea de nosotros en estos momentos no es por plata, no es por dignidad por el pueblo colombiano. Tienen que luchar por la clase obrera para que nos den el trabajo. Y ya es justo que nuestros compañeros venezolanos den un paso al costado y pues que nosotros como colombianos terminemos este proyecto. Y sí, no es justo si se tiene en cuenta que la principal queja de los obreros que trabajan con CBI en la ampliación de la refinería de Cartagena es la contratación, según ellos, acelerada de mano de obra extranjera, dejando por fuera a varios cartageneros y demás obreros del territorio nacional que podrían laborar en ese campo. En el país siempre, siempre hemos tenido la buena fama de ser uno de los mejores trabajadores a nivel mundial en el campo petrolero. En estos momentos los compañeros venezolanos han tenido la osadía de decir que son mejores que nosotros y por eso la misma empresa CBI se ha encargado de traer personal de afuera para reemplazarnos. Bueno, la estoy viendo un poco complicada, en el sentido de que nos tienen desplazados a nosotros los colombianos y más que todo a los cartageneros. Porque yo estuve trabajando en el año 2010 en Barranca Bermeja y yo fui despedido de Barranca Bermeja por el hecho de no ser de allá de Santanderiano. Y entonces, ¿cómo es posible que yo soy de aquí, de Colombia, y cartageneros, y vengan otra gente de otros países a trabajar aquí? Una nueva protesta podría darse por parte de los trabajadores a raíz de nuevas contrataciones que está haciendo la empresa con personal extranjero y el despido intensivo de empleados locales. Punto principal, abuso por parte de CBI, violación a los acuerdos de la convención uso CBI, maltrato, siguen los maltratos por parte de los superintendentes y supervisores extranjeros hacia los colombianos. Tenemos también la problemática a la cual ellos no quieren reconocer de que este proyecto se hizo para los colombianos. Tienen en cuenta la manobra colombiana, porque aquí el petróleo es de los colombianos y el de Colombia somos de los colombianos. Tienen que darle la prioridad a los cartageneros, a los que nos llamamos toda contaminación. En el proyecto de modernización que busca incrementar la capacidad de refinación de 85.000 barriles por día a 175.000 barriles diarios, no solo se contrata de manera masiva al personal foráneo de otros países, sino que se violan los derechos laborales y humanos. Los trabajadores denuncian acoso laboral y malos tratos por parte de los llamados foreman. Nos cogieron de la unidad de nosotros y nos apartaron. Nos tienen apartado como para hallarnos. Estos son los pensamientos que la empresa tiene contra nosotros. Es más, hay dos supervisores, el señor Arcelso Arango y el señor Omar Laforí, que apenas llegó a la unidad nos la enfiló a los 14 personas que estamos ahí. Estamos, mejor dicho, fuera del proyecto. Muy constantemente vemos represión por parte de los foreman y generals venezolanos. Por otro lado, pues no se han cumplido los acuerdos. Y en fin, pues pienso que no es justo toda esta serie de represiones. Así las cosas es preocupante la cantidad de cartageneros que quedarán cesantes cuando termine la ampliación de la refinería, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta los uniformes que portan los empleados son traídos de otros lugares. Precisamente el presidente de Ecopetrol estuvo aquí en Cartagena y se reunió con la organización sindical. Temas como el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y la contratación de extranjeros estuvieron en la mesa. Una de las conclusiones de este encuentro es que Reficar se comprometió que en el mes de junio no debe haber ningún extranjero. De otro lado, los familiares de los trabajadores que fallecieron, al parecer por una bacteria llamada Staphylococcus, luego de varios meses, continúan a la espera de los resultados de las necropsias por parte de Medicina Legal aquí en Cartagena y de una investigación y respuesta de CBI sobre la muerte de su ser querido. En su humilde taller de pintura, Jaime Cardoso recuerda cómo era su hijo, quien llevaba su mismo nombre y falleció al parecer por una misteriosa bacteria que atacó tanto los pulmones como los órganos intestinales, la cual habría adquirido en su lugar de trabajo ubicado al interior de CBI. El andamiero del área 111, quien respondía al nombre de Jaime Cardoso Herrera, catalogado como el quinto trabajador de la compañía en fallecer por causa de, según su familia, una bacteria, Staphylococcus aureus, se quedó dormido para siempre cuando descansaba junto a su esposa el pasado 24 de febrero. Bueno, pues bien, nosotros nos levantamos a las 4 y media de la madrugada a hacer el almuerzo porque él lleva el almuerzo, a hacer el almuerzo y se hizo desayuno, él desayunó, se llevó, empacó su almuerzo, se fue a la mía de hoy, no vaya conmigo, se salió normal atrás. Recuerdo que me llevó a las 4 y media de la tarde y se entró en la terraza de la casa y se le paga pa' plana. El ratico entró, llegó, se acostó en su cama con su bebé a jugar en su computador y a las 4 y a las 6 nos levantamos, cenamos, se volvió a acostar otra vez y a las 8 se levantó, salió, vino donde el papá, como costumbre de todas las noches. El llanto propio de la tristeza de esta mujer se mezcla con el cantar de los pájaros que se encuentran a la entrada de la vivienda, ubicada en el barrio Piedra de Bolívar en la ciudad de Cartagena, donde compartía con su esposo y sus 3 hijos. Es como su señor, era muy especial, por su bebé. Un hombre sano, un hombre que me gustó, no lo veía, en la esquina, en la casa. Un hombre es su casa. Era buen esposo. Sí, era buen esposo, era buen hija. Era un padre muy ejemplazado. Duro, toca duro porque hay, uno, de todas maneras uno tiene que trabajar y tiene que buscar el sustento todos los días y uno siempre se levanta con ese recuerdo, se acuerda con ese recuerdo y se levanta con el mismo recuerdo. Y eso son cosas que cuando uno pierde un familiar así, eso no se olvida nunca en la vida. Es una cosa que queda una marcada para siempre, eso no se olvida, así es lo más fácil. Mientras se abalancea en su mecedora, Sandra Lizarazo, con palabras entrecortadas, narró cómo ha sido su vida luego de la pérdida de su esposo, quien al momento de entrar a laborar al proyecto se encontraba en buenas condiciones de salud, pues es un requisito fundamental para la empresa. Un tipo justo, un pelado sano, yo digo, un buen pelado, en completo, como por todas partes, no tenía vicio, no tenía ninguna clase. Sano completamente. Los tres hijos del trabajador, su esposa y su madre, han quedado al amparo y responsabilidad de don Jaime Cardoso, quien entre pinturas para motocicletas se rebusca para cumplir su deber moral y volver a colorear una sonrisa llena de futuro a sus nietos. ¿Qué quedan? Mire, traigan tres niños huevos, queda una señora, queda la mamá, porque ya la mamá es una señora de 55, 56 años. De todas maneras, ella también dependía de también parte de él. Ella es madre comunitaria, pero ella también dependía de parte de él. Ellos tienen su casita, pero de todas maneras, los niños de aquí para adelante, necesitan alimentación, necesitan estudios. Los niños de cinco años de aquí, hasta que tengan un mayor de 18 años, necesita mucho. Desde el deceso del trabajador, sus familiares esperan los resultados de la necroxia por parte de medicina legal. Ellos creen que se debe a esta bacteria, que al parecer también le quitó la vida a cuatro trabajadores más, entre ellos Luis Cubillos. Mientras que José Amariz, Carlos Herrera, Ronald Barrios, Elkin Yamit Arias, vienen con cuadros diarrédicos, escalofríos, dolor estomacal, intenso y debilidad. Esa gente ha tratado de ocultar muchas cosas. Y nosotros creemos, ah, por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, para decir, digamos, digamos, aclarar todo lo que ha sucedido. Sandra Lizarazo y don Jaime Cardoso denuncian que hasta ahora no hay un pronunciamiento de CBI, Reficar y Ecopetrol, de cuáles fueron las circunstancias por las que falleció su familiar y de las situaciones que hoy están padeciendo un número alto de trabajadores de la compañía. La USO solicita el acompañamiento de todos los entes de control e insta a la Fiscalía General a investigar si existen conductas dolosas y culposas de este lamentable hecho. Y con esta espectacular brisa continuamos en el Semanario Obrero. La organización sindical le apuesta a la unidad de empresa, pero esta no ha sido posible, puesto que Propilco, filial de Ecopetrol S.A., se resiste al pleno cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo. En audiencia realizada entre las partes, el Juzgado Sexto Laboral de Cartagena declaró no próspera la diligencia. Veamos por qué. La organización sindical llevó hasta los estrados laborales a la filial de Ecopetrol Propilco, demandando unidad de empresa. Este proceso tiene una gran importancia porque la finalidad de él es que se declare la unidad de empresa entre Ecopetrol y Propilco, propileno del Caribe, ¿no? Propilco. ¿Esto qué conlleva? Esto conlleva de que todos los trabajadores de Propilco, en principio, pues serían cobijados o beneficiados por las convenciones que suscriba la USO con Ecopetrol. En la audiencia que se desarrolló en el Juzgado Sexto Laboral de Cartagena, el juez declaró no próspera la diligencia, por lo que fue puesta a competencia de los jueces laborales en la ciudad de Bogotá, donde se encuentra la sede principal del sindicato. Es decir, en este momento el tema jurídico es determinar si efectivamente las actividades que desarrolla Ecopetrol con las que desarrolla Propilco son similares, con esas o complementarias, lo que permitiría ese tipo de declaratoria. Es decir, lo que está en juego es de una gran importancia, no solamente para los trabajadores de Ecopetrol, sino lógicamente para los trabajadores de Propilco o de cualquier otra empresa que pudiera estar en esas condiciones. La organización busca con la unidad de empresa que Propilco cumpla con lo plasmado en la Convención Colectiva de Trabajo y que ésta sirva como referente para todas las filiales de Ecopetrol. La audiencia que se denomina audiencia de conciliación o primera de trámite tiene la importancia porque las entidades demandadas, que en este caso son Ecopetrol y Propilco, habían presentado una serie de excepciones previas. La excepción previa es algo que debe ser decidido antes de continuar el proceso, con el fin de que posteriormente el proceso no tenga nulidades. Afortunadamente, de las 10 o 15 excepciones previas que habían propuesto las entidades demandadas, el juzgado consideró, no declaró probada, es decir, falló en contra la gran mayoría de ellas y solamente falló una que en principio podríamos nosotros aceptar y es que en atención a que el domicilio de las empresas demandadas, Ecopetrol y Propilco en la ciudad de Bogotá, se ordenó enviar el expediente a los juzgados laborales del circuito de Bogotá. El abogado de la demandante Uso, Guillermo Baena, indicó que el sindicato seguirá luchando porque se reconozcan los derechos de los trabajadores y confía en la justicia laboral del país. Cuatro trabajadores temporales de Ecopetrol en Cartagena están a punto de cometer una locura, por lo menos así lo aseguraron ante nuestras cámaras. El motivo, el despido al parecer sin justa causa desde el año 2002 por haber participado de un paro orientado por la Uso, sin tener en cuenta que fue declarado legal por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 41775 es el código de Mario Fernando Gómez Ruz, quien fuera temporal desde 1986 de Ecopetrol en la refinería de Cartagena, pero su participación en un paro en defensa de la temporalidad en el año 2002, orientado por la Uso. Según él, fue causal de su despido. Porque en el 2012, estando laborando en una parada en Ecopetrol en Acraqui, se dio un paro donde fueron despedidos siete sindicalistas y cuatro temporales. Entre los cuatro temporales caí yo. Desde entonces, este hombre de 50 años, junto a tres de sus compañeros, quienes corrieron con la misma suerte, enfrentan una crisis económica y nerviosa, producto de su situación laboral. Yo demandé a la empresa y jurídicamente le gané a la empresa, porque la juez me dijo a mí, de que había encontrado en la visita judicial a Ecopetrol, de que se me violó todo lo que fue el debido proceso. Y hubo falsos testigos, hubo todo, y el fallo se me dio a favor. Enrique Velázquez, otro temporal, metalmecánico C5, contó de manera desesperada la forma como tiene que sortearse la vida para sacar su familia adelante, luego de que la empresa le originara una muerte laboral. Y a nosotros se nos ha marginado del derecho al trabajo. Nosotros somos padres de familia que estamos luchando por sacar a nuestros hijos adelante. Y Ecopetrol nos ha prohibido de ese derecho a la vida, del derecho a formar colombianos de buena honra y de buena fe. Ecopetrol no ha sido limpia y suficientemente clara en su política internacional que dice que lucha por la dignidad y por los derechos de los trabajadores. Estos hombres, quienes se consideran activos para seguir laborando, manifestaron al Semanario Obrero que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, declaró legal el paro. Sin embargo, Ecopetrol se ha negado a su reintegro o indemnización. De que esos derechos lleguen a nuestras manos, no por la voluntad de una pelea, sino por la voluntad de los derechos que nos consiguen como trabajadores honestos y dignos de la empresa colombiana de petróleo, de la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella. Los intentos de estos temporales para que sean llamados a laborar, nuevamente superan la cifra de sus códigos. Sin embargo, advirtieron que no cesarán su lucha hasta lograr la reivindicación de sus derechos, incluso así sea lo último que hagan. Y en Barranca Bermeja, la Uso inició el programa de socialización del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El recorrido de este programa inició en la Comuna 7. La Unión Sindical Obrera Uso realizó una asamblea comunitaria y popular en la Comuna 7 del Puerto Petrolero. El tema central fue el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, PMRB y el impacto del retraso de la puesta en marcha por parte de Ecopetrol. La Unión Sindical Obrera se ha propuesto discutir de cara a la comunidad el desarrollo económico y sus impactos y sobre todo también marcando claramente qué implicaciones tendría para la ciudad y la región la no realización de un proyecto tan importante en términos de la ampliación de la capacidad refinadora, de la definición misma de los precios de los combustibles, pero también de la posibilidad de la inserción económica, social y laboral de los hombres y mujeres que están expectantes al desarrollo de este proyecto. Los asistentes a la socialización del PMRB hablaron de sus expectativas y vieron con buenos ojos el ejercicio realizado por la organización sindical. La expectativa es que se haya un buen proyecto laboral, que ojalá vayan a tener en cuenta la mano de obra local, que es lo que siempre se ha luchado. Importantísimo lo que ellos vienen dando en cada una de las reuniones que desarrollan en Barranca Bermeja para que Barranca Bermeja conozca, conozca la situación de que se está dando, porque dijeron dar una proyección grande en Barranca y vemos que nos van a dejar como la novia de Barranca, esperando. En este espacio también hubo pronunciamientos de rechazo de la comunidad frente al tema del relleno sanitario Anchincayá y el inminente cierre de Ferticol. Invitación el 26 de marzo a partir de las 7 de la mañana, los esperamos, vamos a tener nuestro alimento, vamos a tener agua y por supuesto todo el corazón y el amor para estar reunidos allí con todas las comunidades diciéndonos a este proyecto lesivo para nuestro medio ambiente. Esta actividad hace parte de una campaña de sensibilización denominada PMRB va porque va. Y esta es una noticia para el gremio de la vigilancia al servicio de Ecopetrol respecto al nuevo contrato. Hoy es necesario informar a todo el gremio de vigilancia, no solamente a nivel del mandalena medio sino a nivel nacional, que desde el mes de enero se inició el proceso de licitación para adjudicar los nuevos contratos de vigilancia. El día 27 de febrero ya las empresas presentaron las propuestas económicas y hoy se encuentran en parte de valoración por parte de la administración de Ecopetrol para definir quiénes van a ser los ocho contratistas que van a estar a nivel nacional. Es importante aclarar que Ecopetrol va a asignar nuevamente ocho contratos, ocho contratos que hacen parte de la regionalización que hoy tiene Ecopetrol. Para la área del mandalena medio estaría un solo contrato, excepto para la refinería de Barranca Bermeja que iría con un contrato independiente. Hemos sostenido una serie de reuniones con la administración de Ecopetrol en las últimas semanas, tendientes a corregir algunos aspectos que han quedado no claros en los nuevos prepliegos como en el tema de la alimentación, el tema de la dotación y otros aspectos que han venido siendo acordados a través del tiempo y afortunadamente hemos tenido la recepción de Ecopetrol para la mejora de estos puntos. Continúa el conflicto laboral al interior de la empresa Transportes y Equipos Limitada. 300 trabajadores podrían quedar sin empleo. Con toda la problemática que se ha generado en torno al contrato y los incumplimientos de la empresa, la USO también denuncia que existen amenazas contra los trabajadores y dirigentes sindicales. La Junta Directiva Nacional de la USO rechaza enfática y categóricamente las amenazas de muerte que se han registrado por medio de grafitis en las instalaciones de la empresa Transportes y Equipos en el Magdalena Medio, que ponen en peligro la vida de diferentes dirigentes de la organización sindical, así como de los trabajadores Carlos Henao, Ángel María Riaño y Yugo Contreras, afiliados a la USO Subdirectiva Barranca Bermeja. Como es de conocimiento de la comunidad trabajadora y de la opinión pública en Barranca Bermeja, el contrato de transportes de trabajadores lo desarrolla la empresa Transportes y Equipos Limitada hace muchísimos años para Ecopetrol. Desde el inicio del año 2013 viene en una crisis económica y financiera producto de la indebida planeación y las expectativas que se generaron sobre el mapa de paradas de planta y del proyecto de modernización de la refinería que no ha empezado. Muestra de lo anterior ha sido la inyección de capital que Ecopetrol S.A. ha hecho en dos ocasiones al contrato, el incumplimiento reiterado a las obligaciones laborales por parte de la empresa, la retención ilegal de salarios y el pago retardado de prestaciones laborales. Ante el inminente fracaso y quiebra de la empresa en diferentes momentos, la organización sindical ha contribuido con diferentes propuestas para salvar el contrato, la empresa y obviamente la estabilidad de los trabajadores y sus familias, los cuales han trabajado por muchos años y algunos se encuentran en condición de estabilidad laboral reforzada. Sin embargo, estos 300 trabajadores podrían quedar en la calle, motivo por el cual continuarán las jornadas de agitación en defensa de sus derechos. Con el caer de la tarde y con la cámara de Adriano Contreras hemos llegado al final de este especial de nuestro programa desde la ciudad de Cartagena. No sin antes invitarlos a que sigan visitando nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y salgan los pueblos con valor por la internacional! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!